¡Tanín! Real Mem 8192TB y 32768TB ¿Qué puedo ocupar? Por si no usa la contraseña más fácil de la historia, solamente 6 y asteriscos Si quieren robar esa cuenta es muy fácil Megamart Specifications Megamart está equipado con una cabeza El cuerpo... no sé que lo pueden leer, pero tiene un cuerpo, una mano, una pierna, una cabeza De hecho tiene dos de cada dos... menos dos cuerpos y dos cabezas, ustedes entienden Tiene un esqueleto exterior que reduce el daño en 93% ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Genial en...? ¿Qué pasa? de que estoy dejando esto es porque creo que nadie por lo general deja esto no creo que dure mucho más básicamente está hablando de que X quien lo conozca de hecho es la sucesión de Megaman, Megaman es el primero luego vino Megaman X creado por Dr. Light o por Dr. Kane ya no sé pero bueno esto es Megaman X Megaman X vamos a comenzar el juego, en opciones permítanme a ver si tengo que cambiar algo parar, saltar no estamos todo bien perfecto si no ya vimos esto gracias bien Megaman X de hecho es un juego que quise hacer hace mucho tiempo no van a poder escucharme decir que buena la música de este juego pero esta forma de empezar el juego es como demasiado épica por cierto no sé si se percataron pero Megaman dispara limones es como que es mi juego ¿no? yo soy Lemon y Megaman dispara limones es como esto es el juego hecho para mí no soy un experto en Megaman no espero en ninguna speedrun ni nada por este estilo lo que si estoy pensando en pasar una sola noche no debería tomarme tanto tiempo dejen de romper la ciudad porquerías oh misiles para los que se pregunten todavía Megaman no aprendió a agacharse se ve que es una forma algo muy difícil de programar para un robot pero bueno, que sé aprendió a correr más fluidamente oh misil aprendió a correr más fluidamente se podría decir los limones siempre los disparó así que en eso no hay muchas vueltas que darle y aprendió algo más Megaman Megaman ahora puede trepar las paredes eso es muy épico quien haya visto The Raptor sabe por qué por qué hice esa referencia bueno, no es exactamente una referencia vean The Raptor, vean sequelities de The Raptor y van a entender a qué me lo querían es una... se podría decir que es una reseña bien explicada de qué es Megaman X y por qué es tan bueno me gustaría que la... la Super Nintendo no haya tenido esas limitaciones en el sonido que a veces corta la música sonando de fondo por algún efecto especial pero... esas eran limitaciones que había en la época lo mismo pasa con Chrono Trigger y todos esos... juegos... de la Super Nintendo no, malo realmente para 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 para... por cierto... me han escuchado por ahí no... no hablar tanto en esto es porque a veces necesito concentración oh... es porque a veces necesito... RIDING ON CARS bueno, ahora sí tienen que ver secuelitis para entender eso Jajaja Eh... Si, pasamos el peaje nomás, no pagamos nada porque... Es decir, somos Megaman Y Megaman X evidentemente no paga peaje ni nada parecido Es decir, estamos intentando salvar al mundo, es como que... Además de salvar al mundo, nos quieren hacer pagar peaje Es el golpe De todos modos, no sé si se paga peaje al pasar caminando Creo que es algo que no se hace Eh... Bueno Ahora van... Au Van a tirarnos bastante a autos De hecho quiero que estos tipos me golpeen Eh... Es para acelerar un poco más la pelea que se está viniendo Creo que con eso es todo, sí Esa musiquita épica de fondo es lo mejor que hay Es como un misterio, algo que está ahí que no sabemos qué es Es un robot gigante Con Boba Fett Arriba La música es espectacular Matame, matame Para los que no se pregunten es como que... Oh... Jajaja ¿En serio lo atrapé en un loop? Ok, él lo que quiere hacer es atraparme de esas cositas No sabía que se podía hacer eso Pero bueno, no va a morir Tenemos que dejar que nos atrapen básicamente Tendría que traducirlo al español, ¿no? O sea... Sería lo mejor que puedo hacer porque sé que hay mucha gente que no habla inglés Se escapó justo Poseta de este cero Supongo que no soy lo suficientemente poderoso para derrotarlo X X No... No deberías esperar derrotarlo Él está designado como una máquina de guerra Diseñado, perdón Recuerda Recuerda Tú no has alcanzado tu máximo poder Si usas todas tus habilidades Si usas todas tus habilidades Que fuiste diseñado Vas a ser más fuerte Son mucho más gruesos Sos Dios Eso es lo que te dice X Quizás pueda hacerte tan poderoso como tú Eso es muy engreído X O sea, digo cero Es como que... Me es muy engreído lo tuyo Bueno Voy a escautear adelante Y juntar la mayor cantidad de información De Sigma ¿Quién es Sigma? Ah... Nos vemos cuando estéis Bueno, nos vemos después X O Megaman Yo no digo Megaman, no sé Sé que se llama X, pero yo no digo Megaman Es Megaman, es azul Tierra limones, es azul, es Megaman Sé que puedes hacerlo Wiii Y la gente se convierte en una salchicha voladora Y se va al espacio segueral Ojalá pudieran verme, pero estoy bailando al mismo de la musicita Ok, bueno Con esto estamos todos familiarizados Esa es la gran diferencia que hay entre Megaman y Megaman X Así que... Me encantaría saber cuánto tiempo va Ok, van 8 minutos recién Bien, podemos hacer este nivel Todo el mundo empieza jugándolo en este nivel Y hay una razón específica Es que... En este nivel conseguimos una mejora de velocidad, se podría decir Las botas Las botas de Megaman Porque Megaman va consiguiendo parte de su armadura en este juego Y la música es demasiado buena Voy a ser un contador de cuántas veces digo que la música es demasiado buena De hecho estoy acostumbrado a una versión que me pasó un amigo que es un cover hecho de editarla por una banda entera Ese cover sí que suena muy bien Sobre todo porque está hecho con instrumentos reales y uno puede sentir... No digo que sea mejor, pero es como que la música se puede sentir más Uno se siente... Uno se siente más real Ante que tan sintético como... Ese tipo de instrumentos No me toques... Ok, estas cosas suelen... Suelen tirar vida Por lo menos los otros Megaman lo hacen acá Me encanta como en el futuro los robots están diseñados para ser destruidos con limones Es como que yo soy la salvación del futuro O sea, ¿qué clase de robot de metal puede ser... Puede ser débil a un... A una simple fruta? Exige verdura, por cierto Los vegetarianos deben odiarme por... Casi decir verdura a un limón No sé qué se me cruzó por la cabeza ahora me pregunté Ok, acá conseguimos la primera parte Así que has venido... X... Megaman... Digo... Vengo a darte un par de botas que te van a servir mucho Van a servirte para que puedas avanzar en el juego de manera más... Rápida... Así puedes terminar tu let's play de manera más... Rápida... Espero que te sirvan porque... No las creé al pedo... Es decir... Las creé específicamente para ti... Así que no seas... No seas... No seas... Megaman... Ponte las botas... No seas un hijo de... Megaman... Ponte... Párate aquí... Ponte las botas... Maldita sea... Está bien robot de mierda... Te voy a programar para que te pongas las botas... ¿Me escuchaste? Acercate acá y ponete las botas ahora de una vez... Y vas a ir más rápido... Y vas a terminar el let's play... Nos vemos... Suerte Megaman... Ok... Nos ponemos acá y... Después de un viaje psicodélico... Megaman... Tiene un par de botas nuevas... Wow... Wow... Ok... No se diga que eso lo hacía automático... Bueno... Viendo ese dash... Es como que... Es como que... Es como que... Es como que Megaman hace... Está muy bueno... Es como que... Y se puede hacerlo en el aire también... Y se puede hacer una especie de salto... Es medio difícil de explicar... Pero si... Se puede saltar y hacer el dash al mismo tiempo... Y hace como un salto largo... O sea... Está muy bueno... Eso no lo necesito... Eso es para crear... La energía de nuestro ataque especial... Y que vamos a conseguir después de que terminemos este nivel... Vale... A adding al perplazo... Podemos subir más real¿esto? No lo sé... Que por alguna razón, también tiene el dash el robot... No lo sé... Es como que tus botas le dan esa habilidad... ¡No me tinies! Ok, podemos subir ahí pero realmente no hay nada para hacer, vamos a tener que subir ahí después. Esa es otra cosa que tiene este juego, que va a haber cosas secretas. Por un segundo me asusté, parece que iba a caer al pozo. Así. Eso es caer en un pozo. Creo que ahora nos vamos a tener el robot encima. Ok, si tenemos. Bien. Vamos a destruir esto solamente porque soy jodido. No me tires. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que en este juego podemos conseguir, como vieron ya, pedazos de armadura. Pero también hay otras cosas, como por ejemplo mejoras de vida. No me tires de hue... Ok. ¿Sabes qué? Explota en mil pedazos. ¡No te metes al robot! Sí, quédate, quédate. ¿Sabes qué? Chau, nos vemos. Mejor suerte para la próxima. Ahí va. Bueno. Eh... Eh... Uff... No me dispara. Ok, esa cosa está muy bueno el diseño de ese enemigo. Es como que tiene una pelota de nieve y la pelota de nieve se va haciendo cada vez más grande. Realmente me gustaría tener más vida. Jeje. En realidad no lo hace él. La pelota de nieve ya existe, pero... Dale a entender que es él. No, no. Qué la pelota de nieve. Ataca una sola vez. ¿Qué clase de diseño de arma es eso? Es como que... No sé, es como diciendo... Ok, voy a morir. voy a morir feamente aunque no sé, pingüin es bastante fácil ok, eso me pasa por decir que pingüin es fácil no importa, vamos a empezar acá al lado me olvidé completamente que por cierto que pudo romper esas estatuas pero bueno, no me juzgué, hace prácticamente como... no sé, debe ser fácil 5 años que no juego esta cosa que pingüin... ok, eso me olvidé que tenía que evitarlo ¡sáquenme de acá! ¡Oh! ¡Au! ¡Eso hizo daño! creo que... no estoy seguro, pero creo que disparar limones es más rápido que hacer el... el... el Super Bastard sí, creo que hace 2 puntos de daño nomás ¡Oh! ¡Oh! no sé si eso me iba a matar... ok, no tranquilo Mega Man es más que nada un juego de paciencia y aprenderse los patrones de los enemigos ¿Vieron? ¡Era fácil! yo solamente me maté contra esas estatuas ¿Qué sentido tiene por cierto tocar una estatua? a menos que sea parecido yo y esas parientes de Sub-Zero que Sub-Zero también deja una estatua de hielo y te congela es como que... re loco eso pingüin... me fui... me convirtió en una salchicha sideral has conseguido la escopeta de hielo de hecho... no me... está bueno eso que te podés traer pero... hay algo detrás de eso en realidad al disparar el hielo es como que... cuando pega contra una pared explota pero bueno... gente nos vemos el próximo episodio de Mega Man no se olviden de comentar, suscribirse y poner me gusta el video que... es algo que ayuda mucho al canal como saben ahora estoy... estuve pensando en hacer... streaming en vivo ya vamos a ver como evoluciona eso por ahora les puedo decir que la siguiente pelea que vamos a tener es contra... Spark Mandrill vamos a verlo Spark Mandrill tiene... 10 pies de altura pesa 646 libras y bueno... después de todo es un error pero bueno... gente... nos vemos el próximo episodio, espero que les haya gustado no se olviden de comentar, suscribirse, poner me gusta y lo dije de vuelta ¡wow! que tengan un hermoso día y y y y Gracias.